Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabordi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. En esta ocasión, este programa se viste de gala al recibir a uno de los más reconocidos e importantes constitucionalistas de la América Latina y, por qué no decir, del mundo. Me refiero al doctor Rubén Hernández Valle. Rubén es una persona muy interesante desde su origen vocacional. Su llamado hacia el derecho está vinculado con su propia historia familiar y con la historia familiar de su padre. Su papá era periodista que cubría el poder legislativo en Costa Rica y eso le fue abriendo la mente y la curiosidad hacia el ámbito del derecho constitucional. Él se formó en su educación básica en los Estados Unidos, pero posteriormente estudió la licenciatura en derecho en la prestigiosa Universidad Nacional de Costa Rica, de donde se graduó, y posteriormente por influencia de uno de los maestros que tocaron su vida. Me refiero al profesor de derecho administrativo Eduardo Ortiz. Tuvo la oportunidad de ir a cursar estudios doctorales en la Universidad de la de la Sapienza en Roma. Tierra que después lo habría de recibir como embajador de su patria, embajador de Costa Rica en Roma. Siendo estudiante de la Sapienza, Rubén se concentró o continuó concentrando sus estudios en el ámbito del derecho constitucional y su asesor de tesis doctoral. Él mismo nos tendrá que comentar cuál fue su tema de tesis doctoral. Fue el insignio maestro Mauro Capelletti. Así es que, como en las buenas familias, hay toda una prosapia intelectual que define el perfil de Rubén. Por si esto fuera poco, como parte de su experiencia diplomática, a principios de los años 80, la Organización de las Naciones Unidas le encargó la redacción de la Constitución Política de Guinea Ecuatorial. Esto tiene un antecedente y tiene una proyección. A mí me gustaría, Rubén, quizá para comenzar esta charla, conversar sobre cuáles eran los términos y condiciones que a ti te establecieron para redactar la Constitución. Y luego, como dice el dicho, la otra mitad del perfume es usted. Me imagino que tú tenías una visión y a mí me gustaría también conocer cuál era esa visión y cómo se empató tu visión con los términos y condiciones que te estableció la Organización de las Naciones Unidas. Buenos días, es un placer estar en este prestigioso programa y sobre todo dirigido tan acertadamente por Carlos. Tal vez habría que hacer unos antecedentes para entender, ver el contexto. La primera carta política de Guinea Ecuatorial se dictó en 1968, luego de que habían obtenido la independencia el 3 de agosto de ese año de España. Esta Constitución, posteriormente, fue derogada por una nueva que se dictó en 1973 y que fue redactada fundamentalmente por el administrativista español Antonio García Treviarán. El presidente, a raíz de la Constitución del 68, se celebraron las primeras elecciones presidenciales y a finales de ese mismo año resultó electo como primer presidente Francisco Macías. Sin embargo, Francisco Macías en el año 72 se convirtió en un dictador hasta el año 1979 en que su sobrino, Ovián, lo derrocó del poder y asumió la presidencia también en carácter de dictador. En consecuencia, en el año 1979, en 1982, Ovián le pidió a las Naciones Unidas que enviara un experto en derecho constitucional con el fin de que pudiera revisar un texto constitucional, un borrador de ley fundamental que había preparado un grupo de juristas guineanos. Puesto que querían eliminar toda la influencia española que estaba muy reflejada en la Constitución, tanto en el 68 como en la de 73. Así, el Comité de Derechos Humanos escogió para que fuera a realizar esa labor a don Fernando Bolio Jiménez, que era un destacado costaricense, defensor de los derechos humanos y miembro de ese comité. Y se fijó, eso ocurrió en abril del 82 y se fijó como fecha para realizar la labor de esta académica en julio de ese mismo año. Sin embargo, el 8 de mayo de 1982, cuando entró al gobierno de Costa Rica don Luis Alberto Monge Álvarez, nombró a don Fernando Bolio como ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, don Fernando Bolio lógicamente tuvo que excusarse de realizar esta misión académica porque obviamente no iba a tener tiempo para hacerlo. Entonces, él le... Una doble oportunidad para Fernando Bolio y posteriormente para ti. Sí. Sí. Entonces, Fernando Bolio le pidió al comité que nombrara un sustituto. El comité le dijo que sugiriera a él alguien que tenía que ser lógicamente de habla española, porque en Guinea-Catorial es la única economía española en el África, pero que no tenía que ser un jurista español, puesto que en ese momento los españoles estaban siendo mal vistos en Guinea-Catorial, sobre todo porque las principales actividades económicas estaban en su poder. Entonces, don Fernando me sugirió y el comité efectivamente me aceptó. Y de esa manera arribé a Malabo, la antigua San Fernando Po, que es la capital de Guinea-Catorial, a inicios de julio de 1982, donde permanecí durante 24 días preparando la Constitución. Ese, digamos, fue el origen de la misión que cumplí. Ahora bien, para entender qué fue lo que se hizo y qué fue lo que se propuso, hay que ver cuál era la situación, el contexto económico y social de Guinea-Ecuatorial en ese momento. Guinea-Ecuatorial en ese momento era un país muy, muy pobre. Era un país que subsistía únicamente con una exportación a pequeña escala de madera, de cacao y de palma africana, y de aceite que provenía de la palma africana. Esas también eran sus únicas actividades económicas y todas ellas estaban en manos de empresas españolas. Entonces, prácticamente los guineanos lo único que poseían eran los comercios locales. Y en ese momento, por ejemplo, en Malabo había solo tres hoteles, dos de los cuales pertenecían a españoles. De manera que había un dominio total, digamos, de la colonia española, de los colonizadores españoles sobre la economía de ese país. Entonces, al ser un país tan pobre, tenía en ese momento un promedio de vida de 40 años, imagínense. Y luego, el 96% de la población padecía de malaria. La pobreza era generalizada y además estaba dando otro fenómeno muy interesante. Y es que a raíz de que se incrementaron las actividades económicas de la madera y del cacao y de la palma, la mano de obra local ya no era suficiente para abastecer las necesidades. Entonces, empezaron a importar algunas personas de Nigeria primero y luego, sobre todo, de Gabón, que Gabón está en la parte continental, es un país vecino con Guinea Ecuatorial. Entonces, eso produjo algo muy interesante, un fenómeno muy interesante. De ser un país totalmente de habla española, cuando yo llegué, ya los jóvenes, es decir, los menores de 15 años, hablaban un idioma que era una mezcla rarísima, bueno, predominaba el español, lógicamente, pero usaban, intercalaban palabras en inglés y palabras en francés. Entonces, era un idioma un poco subgénero. Ahora, había otro fenómeno muy interesante. Por ser posiblemente la única colonia española, mantuvo la pureza del idioma. Las personas mayores que hablaban español, hablaban como si estuvieran en león, es decir, en la parte propiamente castellana. Y usaban palabras que ya en España, en ninguno de los países de América Latina se utilizaban. Ya arcaísmos, ¿verdad? Por ejemplo, los lugares de abastecedores se llamaban abacerías. Y yo recordaba que abacería era un término que había leído en el Quijote. Ya ni en España usan el término abacería. Y ellos lo conservaron. Entonces, había una serie, daba gusto conversar con estas personas porque hablaban un español muy correcto. Pero tenía que ser la gente, digamos, de 20 años en adelante. Casi como el español tico, diríamos. Exactamente. Entonces, en ese contexto hay que entender ese contexto para ver lo que podía, lo que debía y lo que podía ser. Entonces, era muy interesante porque era posiblemente el único país, ex colonia española, en que se había conservado la pureza del idioma. Entonces, era interesante hablar con las personas mayores de 20 años porque hablaban un español muy depurado. Era como estar en Castilla. El otro elemento que hay que entender aquí es Macías. Obvián llega al poder mediante un golpe de Estado en el 79 y gobierna de facto hasta 1982 cuando entra en vigor la Constitución en septiembre del 82. Sin embargo, a partir del 82, siguió, ha seguido en el poder y todavía es el presidente. ¿Cómo lo ha logrado? Evidentemente hay unas elecciones totalmente fraudulentas y se ha perpetuado en el poder por espacio de 43 años ya tiene de estar en el poder. 44 este año, 44 este año, y de los cuales 41 por vía constitucional. Ese es un elemento que hay que tomar en cuenta. Ahora bien, entremos ya a lo de la elaboración de la Constitución. El grupo este que dije de juristas guineanos había preparado un proyecto que no denominaba Constitución, sino que denominan Ley Fundamental, y así se llama Ley Fundamental. Que es como se llamaba originalmente el instrumento constitucional anterior. Exactamente. Y eso yo me imagino que viene, bueno, en alguna forma a alguien le gustó esa terminología tomada de la Constitución alemana. La Ley Fundamental de Bohm. Bueno, entonces, ¿cuál fue el problema que yo me planteé inicialmente? Bueno, lo más importante aquí es la forma de gobierno. Pero la forma de gobierno tiene que estructurarse con base en las raíces culturales de un país. Y aquí había dos elementos que había que tomar en cuenta muy importantes. Y es la importancia que tiene dentro de los países de ascendencia o descendencia africana, el jefe de la tribu. El jefe de la tribu. Y segundo, el consejo de ancianos. El consejo de ancianos es fundamental, es vital para ellos. Entonces, ¿qué había que hacer? Entonces, el sistema más parecido, o que reflejar esa realidad, era el modelo francés de la Quinta República. Es decir, con un poder ejecutivo fuerte. Aunque en este caso hubo todavía que lanzarlo un poco más hacia el presidencialismo para reflejar al jefe de Estado. Y sobre todo porque Obian quería una presidencia fuerte. Entonces, se creó un presidente de la República con poderes muy, muy fuertes. Jefe supremo de las fuertes armadas. Con una serie de potestades importantes. Nombramiento de los miembros, por ejemplo, del Consejo de Estado. Ahora vemos cómo se acerca el Consejo de Estado. Es de que el órgano encargado de convocar las elecciones nacionales, también negociar y ratificar los tratados internacionales, declarar la guerra y eventualmente concluir la paz, nombrar a los funcionarios administrativos del Estado, capacidad para dictar decretos, leyes y ejercer las potestades reglamentarias, entre otras instituciones. Es decir, había una fuerte concentración de poder político y administrativo en el presidente de la República. ¿A través del Consejo de Estado o el presidente como cabeza? No, como presidente como cabeza. Había luego o haya luego un consejo de ministros, integrado por los diferentes ministros, nombrados discrecionalmente por el presidente, bajo su presidencia. Ahora bien, estos ministros, ¿qué funciones van a tener? Funciones estrictamente administrativas. Gestión de servicios públicos y todas las funciones administrativas del Estado. Pero toda la dirección política estaba a cargo del presidente, que es, digamos, su presidente. Y el contrapeso, en alguna medida, del presidente viene dado por el Consejo de Estado. Consejo de Estado creado, digamos, en sustitución del Consejo de Ancianos. Ese Consejo de Estado, además de tener las atribuciones históricas que tienen los países africanos, de ser el órgano asesor del jefe de la tribu, en este caso del presidente de la República, era el órgano asesor, digamos, las personas que le podían hablar al oído al presidente y aconsejarlo en la toma de sus decisiones. Paralelamente, se le atribuyeron las funciones que tienen los consejos de Estado en Europa, básicamente en Francia, en Italia y en España. Entonces, el Consejo de Estado fue un órgano híbrido entre el Consejo de Ancianos y el Consejo de Estado Moderno. Muy, muy interesante este ejercicio de adecuación cultural de un modelo europeo con una realidad africana. Esto me parece muy importante reconocerlo. Bueno, esto explica, y yo lo hice por una razón, porque las dos primeras constituciones fracasaron porque trataron de imponerse un modelo que era ajeno a su realidad cultural. Entonces, por eso esas dos constituciones, una duró cinco años y la otra duró seis. Entonces, en realidad, había que tomar en cuenta esa realidad cultural. Si no, no podemos importar mecánicamente instituciones de otros países. Quizá esto, de alguna manera, nos lleva un poco a hablar del preámbulo, que a diferencia de algunas otras constituciones en el mundo, esta contiene un preámbulo relativamente amplio en su contenido y que hace efectivamente una referencia a la autoridad carismática de la familia tradicional como base de la organización ecuato-guineana, pero también hace una referencia a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y a la Carta Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos. A mí me gustaría aprovechar esta beta sobre la naturaleza propia de la cultura africana y ecuato-guineana y si estos principios se incorporan de una manera obligatoria o vinculante o como parte integral del texto constitucional. Bueno, hay dos aspectos. Uno es que había que incluir necesariamente a las Naciones Unidas porque Naciones Unidas estaba, digamos, promocionando y era el que estaba dando toda la asesoría técnica. Entonces, lógicamente, tenía que haber alguna referencia en el preámbulo a las Naciones Unidas y de paso, como ya existía la Carta de los Derechos Africanos y estando en el ecuatorial ubicada en ese continente, lo lógico era hacer esa referencia. Ahora bien, esto plantea un tema muy interesante. Inclusive hay un libro que se llama El valor jurídico de los preámbulos de la Constitución. Claro. Fue publicado en España y cada uno, cada una persona diferente escribió sobre su respectivo país. A mí me tocó desarrollar el caso de Costa Rica. Entonces hubo que plantearse, bueno, ¿qué valor jurídico tiene el preámbulo? En algunos países tiene un valor estrictamente, digamos, ceremonial, nada más protocolario. No tiene ninguna trascendencia jurídica. En otros, sin embargo, tiene un valor interpretativo. Sirve para interpretar el texto a la luz de lo que dice el preámbulo. En otros, en muy pocos países, se le da estrictamente un valor jurídico. ¿Por qué? Porque normalmente el preámbulo es muy genérico. Lo que desarrolla son valores y muy pocos establecen algunos principios que sí son, digamos, que podrían tener algún efecto jurídico. Entonces, en este caso, vean que el preámbulo más bien nos va a dar un sentido de los valores. Habla de la familia tradicional. Apela más bien a valores que a principios. Entonces, yo diría que este preámbulo sirve para interpretar esa ley fundamental a la luz de todos estos valores que consagra el preámbulo. Muy interesante, porque efectivamente, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, no se le da ningún valor al preámbulo, a pesar de que establece el fundamento de la base de la cultura democrática que prevalece en aquel país. Así es. Bueno, lo otro aspecto importante, yo diría que hay dos o tres aspectos más importantes de la Constitución. Uno es el artículo 7 que habla del territorio, y ese es tal vez el más importante. Los guineanos, desde ese momento, tenían fundadas sospechas o evidencia, más bien, de que en la zona un poco alejada del mar patrimonial existían ricos yacimientos de hidrocarburos. Tan es así que habían logrado que algunas empresas extranjeras obtuvieran una especie de concesiones para explorar y, por ejemplo, a cambio de eso, una de ellas lo que le había pagado en ese momento con la donación de 12 Mercedes-Benz, que eran los que usaban todos los funcionarios de Guinea. O sea que en todos lados se cuestionabas. Exactamente. A mí todos los días me ibas a recoger al hotel para llevarme a la asamblea, donde tenía una oficina para trabajar, me llegaba a recoger en un Mercedes negro elegantísimo. Entonces ya había fundadas sospechas de que había hidrocarburos. El problema es que estaba ubicado fuera del mar territorial. Entonces yo les puse, a Costa Rica tiene, en su artículo 6, una norma que resuelve eso. Que es que es el mar patrimonial que se extiende hasta 200 millas. Entonces ellos dicen, bueno, les fascinó la idea. Dicen, pero hay un problema, que si nosotros hacemos eso, las demás potencias se nos pueden, digamos, no acatar y decir eso, que nadie lo tiene aquí en África y unilateralmente no podemos porque nadie lo va a aceptar. Entonces yo les digo, bueno, hagamos una cosa. Entonces ustedes de todas formas van a incluir o incluyen la plataforma continental como parte del territorio. Sí, claro. Digo, pongamos que la definición de la plataforma continental se hace por ley, para que no sea la constitución. Entonces eso permitió que posiblemente aprobaron una ley que extendió la plataforma continental a tal distancia que los yacimientos que se descubrieron quedaron incluidos dentro de la plataforma continental y en consecuencia tu idea ecuatorial pudo reclamar los derechos sobre esa riqueza, sobre esa riqueza. Y que económicamente hoy ha transformado el país. Eso transformó el país, eso total y absolutamente transformó el país. Sin eso era una nación condenada al fracaso. Si no encuentran hidrocarburos, ese país sería un país fracasado totalmente. Entonces esa norma es tal vez la más importante del artículo 7 de la Constitución. Luego lo otro importante también, porque había un gran conflicto entre que si existía un congreso que dictaba las leyes, aprobaba las leyes, etc. Pero paralelamente el presidente podía dictar decretos leyes y prácticamente la asamblea iba a ser nula. Porque el presidente iba a sustituir la asamblea a través de los decretos leyes. Entonces lo que hice fue que en el artículo... Vamos a ver si recuerdo cuál era el artículo. Creo que era el artículo 67. Se incluyó... Hice una copia de lo que tiene el artículo 84 de la Constitución Francesa. En que se establece el principio de reserva legal. En que se dicen especialmente cuáles materias solo pueden ser reguladas por ley. Y entonces de esa forma se logró establecer un recaudo para el ejercicio de la potestad legislativa. Para que el presidente a través de los decretos leyes no pudiera incurrir en ese ámbito. Entonces eso está en el artículo 67. El principio de reserva legal tomado del artículo 84 de la Constitución Francesa. Francesa. Sí. Lo otro importante era el régimen de los derechos fundamentales. Entonces, inicialmente el texto sometido a análisis era muy engorroso. Es muy como las constituciones latinoamericanas. Que un derecho le hace hasta dos páginas desarrollando un derecho. Y al contrario, el sistema norteamericano que es preciso, escuento, entonces permite el desarrollo jurisprudencial históricamente. Entonces lo que hice fue básicamente tomar el modelo español. Porque ellos ya, digamos, tenían algún conocimiento del sistema jurídico español. Entonces tomé el modelo español de la regulación de los derechos fundamentales. Entonces, básicamente esa parte está tomada de ahí. Y eso les satisfizo. Pero sí hice algo diferente que ellos no tenían y desconocían. Que era crear, introducir el recurso de avias corpus y de amparo. Eso era algo totalmente desconocido. Como medios de defensa constitucional. De defensa, exactamente. Las garantías. ¿Por qué? Porque eso se le dio a los tribunales ordinarios. Porque lo que era el control de constitucionalidad, el presidente lo tiene, tanto preventivamente como en Francia, que lo ejerce el Consejo Constitucional. El presidente ejerce el control preventivo de constitucionalidad sobre las leyes institucionales, leyes orgánicas, la tecnología francesa. Y ejerce el control a posteriori de constitucionalidad. Entonces, había que tutelar los derechos. ¿A través de una sala constitucional, como ocurre en Costa Rica o cómo? No, no, él, el presidente, inicialmente. Me refiero a los recursos de amparo y avias corpus. Bueno, eso fue, así se planteó inicialmente, porque había cosas que había que negociar con el gobierno. Había cosas que no se podían. Yo traté de introducir una sala constitucional, un tribunal constitucional, pero ellos decían que no, que al presidente de esa facultad no se le podían quitar. Entonces, en las negociaciones quedó así, pero sí logré que aceptaran el avias corpus y el amparo por la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, esa constitución ha sido reformada en el 95 y en el 12. Y en una de esas reformas justamente se introdujo el tribunal constitucional. Se le sustrajo la potestad del control de constitucionalidad al presidente y el recurso de avias corpus y amparo se le atribuyó al tribunal constitucional. Pero en 1982, dado el contexto económico, social y económico, no estaban preparados para eso. Yo traté de introducir otro instituto tomado a Costa Rica, como es el Tribunal Supremo de Elecciones, y eso tampoco lo pudo negociar. No lo aceptaron porque en la Constitución, ¿cómo quedó? Quedó que el que convoca elecciones es el presidente y el que declara las elecciones, los ganadores, es el Consejo de Estado. Pero, ¿qué ocurre? El Consejo de Estado tiene 11 miembros presididos por el presidente. Con el presidente de la Cámara, el presidente del Poder Judicial y los ocho restantes miembros son de elección discrecional del presidente. Es decir, ahí están sus amigos. Entonces, él prácticamente tiene nueve votos en el Consejo de Estado. Entonces, eso es lo que ha permitido, por ejemplo, a lo largo de estos 40 años, que Obvian se siga reviviendo. Claro. Entonces, eso sí no lo saltaron. Digamos, la materia electoral, ahí no puede lograr que se creara un órgano independiente, sino que eso está controlado por el presidente y el Consejo de Estado. Pero sí se logró, y por dicha evolucionaria, como sea un tribunal constitucional, toda la materia de justicia constitucional propiamente dicha. Ahora, el texto finalmente, que yo terminé consensuando con estos asesores, se sometió a un referéndum popular el 15 de agosto del 82, obtuvo como el 97.5 de apoyo, y finalmente entró en vigor el 7 de septiembre del mismo año, del 1982. Entonces, ya ahí se volvió nuevamente a la institucionalidad. Entonces, digamos, esos son los rasgos fundamentales de la Constitución, digamos, los avatales en que hubo que llegar. Muchos de esos aspectos que tiene, a mí no quedé satisfecho, pero en el fondo era una negociación. Yo no podía imponer totalmente el texto. Logré meter muchas cosas. Pero, por ejemplo, el sistema de gobierno, el que el presidente tuviera, puede estar exacerbado. Yo, lógicamente, no estaba de acuerdo. Pero eso era innegociable. Sí, claro. Por una parte, la realidad política que tú la mencionaste claramente desde el principio y tratándose, digamos, de un presidente permanente, para no usar el término dictador, pues realmente bastante mérito es que él hubiera aceptado, digamos, tener un instrumento constitucional de la naturaleza que tú le propusiste y, eventualmente, me parece que el éxito de esta Constitución se ha sellado con los años de duración que lleva, porque es una Constitución que ya hoy tiene 41 años. Exactamente. Y entonces, al ir aplicándola poco a poco, se han ido desarrollando los principios. A mí me agradó mucho que en una de esas dos reformas constitucionales se criara el Tribunal Constitucional. Finalmente aprendieron que la forma... Al estilo europeo, me imagino. Exactamente. Se dieron cuenta. Yo se los propuse desde el principio. Pero no, ellos no querían quitar el control de constitucionalidad en manos del presidente y se lo quitaron posteriormente. Ahora, en una de las reformas constitucionales y quedaron un tribunal independiente. A mí me parece que eso es un gran logro. Desgraciadamente, todavía no han dado el salto hacia el tribunal electoral independiente, a política. Pero yo creo que algún día, posiblemente cuando sustituyan a Ollán, se tendrá necesariamente que llegan a eso. Y eventualmente habría que reconocerle a Ollán que si él se hubiera opuesto en definitiva a cualquiera de estas reformas, pues ninguna se podría haber logrado. De alguna manera, estas han ido, si no con su bendición, por lo menos con su tolerancia. Ellos entendieron algo. Definitivamente no era gente nada tonta, sobre todo el asesor principal. En el sentido de que ellos, si ellos no aceptaban ciertos aspectos que yo les puse, iban a perder la colaboración de las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas después fue fundamental porque mandaron asesores a preparar todas las leyes orgánicas del Poder Judicial, mandaron asesores a organizar y fundar el Banco Central. Entonces, toda esa cooperación internacional en alguna medida estaba sujeta a que ellos aceptaran un mínimo de regulaciones, digamos, occidentales en cuanto a la forma de gobierno y respeto a los derechos fundamentales. Entonces yo creo que ellos, en parte, aunque no estuvieran totalmente de acuerdo, terminaron aceptando muchas de estas instituciones porque ellos requerían de esto para seguir obteniendo ayuda internacional en los diversos campos, como efectivamente lo obtuvieron. Y realmente para entrar en el concierto de las Naciones hay que ajustarse a los lineamientos que establece el concierto de las Naciones. Yo me imagino que de alguna manera siendo esta una obra intelectual tuya le has ido dando seguimiento a lo largo de los años. Y esta pregunta la hago porque una figura jurídica, una institución jurídica en un contexto nace de una manera y crece de una manera, pero en otro contexto económico, cultural, etcétera, se desarrolla de manera distinta. Entonces, a mí me gustaría preguntarte cómo ha ido evolucionando la cultura constitucional ecuatoguineana a partir de este instrumento que tú desarrollaste, cómo ha sido interpretado, qué ha dicho la doctrina, en fin. Bueno, evidentemente, Tey, cualquier texto está condicionado por los aspectos, por las coordenadas tiempo, espacio y los aspectos culturales. Evidentemente, no se han desarrollado como uno hubiera, como quisiera, por ejemplo, todo el tema de protección de los derechos fundamentales, como lo ha, por ejemplo, se ha desarrollado en España. Pero sí, hay evidentemente una mejoría muy notable respecto a lo que existía anteriormente y en algunos campos inclusive fue novedoso porque había derechos que no estaban protegidos del todo en el ámbito y sobre todo digamos los instrumentos procesales para tutelar esos derechos, eso era totalmente desconocido. Si a alguien le violaban un derecho no tenía un recurso judicial para impugnarlo ni ante quién impugnarlo. Entonces, eso, bueno, ya en 40 años hay una nueva generación, hay muchos abogados ya que se han formado en Europa, básicamente en España y que algunos en Francia. Entonces, todo ha ido evolucionando y me parece, yo creo, que ya en pocos años va a homologarse prácticamente a los estándares europeos. Ahora, me imagino que esta implementación y el establecimiento de los recursos de habeas corpus y el recurso de amparo a través de los tribunales ordinarios de alguna manera orientaban hacia un control difuso de la Constitución. A mí me gustaría que me conversaras cómo se fue dando este control difuso de la Constitución a través de los tribunales ordinarios y cómo ha sido el salto a partir del nuevo Tribunal Constitucional ecuatoguineano. Bueno, es el control difuso a través del amparo de la habeas corpus en realidad empata con lo que se establece en España, que el control lo ejercen todos los tribunales, salvo en algunos casos que el asunto puede llegar a la por vía del amparo en apelación ante la Tribunal Constitucional. entonces ellos lo que han hecho es conservar el sistema español, lo adaptar al sistema español. Los tribunales siguen ejerciendo el control del habeas corpus y del amparo y ciertos casos van en apelación al Tribunal Constitucional. Entonces, el Tribunal Constitucional lo que asumió enteramente es el tema del control de la Constitucionalidad, igual que en España. O sea que el canal a través del cual se llega al Tribunal Constitucional es a través del recurso de apelación. Exactamente. Igual que en España. Es un control judicial. En el fondo es un control judicial de la parte. Esto es con franqueza muy interesante, pero veo yo que en estos sistemas de Tribunal Constitucional hay una especie de bifurcación entre la justicia ordinaria y la justicia constitucional, cosa que no ocurre en algunos otros países. Sí, a mí lo que no me gusta de estos sistemas es que es un sistema digamos en alguna forma complementario porque actúan en el momento en que el Tribunal fracasa se entutelar el derecho. No es inicial en que lo lógico es la impugnación directamente de la actuación de la conducta administrativa. ¿Por qué? Porque si el asunto va al Tribunal y hay que esperar que un Tribunal resuelva y en ese momento en primera instancia claro exactamente ¿qué va a ocurrir? Que en la mayoría de los casos la violación se vuelve irreversible. Entonces al final de cuentas no se va a tutelar el ejercicio del derecho lo que se va a decir indemnizar a la persona por haber sufrido la violación de un derecho. Y entonces el sentido primario de la jurisdicción constitucional se pierde que es la tutela del derecho es evitar que el derecho sea conculcado o si el derecho ha sido conculcado que inmediatamente se restituya su ejercicio. Pero si la forma de llegar a su restitución final es esperar primero que ocurra en vía administrativa luego ir a un tribunal y en la resolución del tribunal la que se impugna ya en ese momento termina siendo una jurisdicción indemnizatoria. Y a partir de tu visión del derecho constitucional comparado ¿cuáles serían las soluciones que tú ofrecerías conservando este criterio de adecuación a la cultura africana? Respecto a la cultura bueno yo creo que habría evidentemente que restringir los poderes del presidente habría que redistribuir mejor los poderes es decir el presidente es demasiado demasiado poder por ejemplo no tiene sentido que sea el presidente el que nombre a todos los funcionarios administrativos eso debería ser función de los de los de los ministros por ejemplo el presidente del consejo de ministros si es el presidente debería tener unas competencias más específicas aparte de las administrativas es decir algunas de las competencias que hoy día tiene de manera exclusiva el presidente deberían pasar a manos del consejo de ministros porque no es conveniente y algunas otras inclusive deberían pasar a manos del órgano legislativo por ejemplo la ratificación de los tratados la ratificación de los tratados debería pasar a manos del órgano legislativo es decir hay que hacer una redistribución de las potestades del presidente porque son excesivas luego yo que haría este tribunal electoral independiente porque eso no puede estar un tribunal electoral no puede estar en manos políticas México lo sufrió durante mucho tiempo entonces son cambios que hay que hacer para mejorar el sistema para digamos democratizarlo llegamos desde el punto de vista estructural pero por otra parte a mí me parece que este tema del reconocimiento de la importancia de las culturas aborígenes es un tema que ha cobrado cada vez mayor importancia alrededor del mundo y ha sido claro en América en los últimos años a mí me parece que este reconocimiento de la importancia cultural incorporado en la constitución ecuatorguineana de 1982 de alguna manera se adelantó a su tiempo se adelantó a su época pero eso explica quizá lo incipiente lo discreto de esta de esta proposición a mí me gustaría que me ayudaras a elaborar un poco más sobre cómo perfilas esto hacia el futuro a partir de la experiencia que se ha ido desarrollando en el mundo porque es claro que la presencia de las culturas aborígenes en África es mucho más fuerte y potente que lo que ha resultado por ejemplo en América en el continente americano hay dos tribunales constitucionales que han desarrollado muy bien esto uno es el tribunal de 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 cómo se llama de un país este africano donde estaba el apartheid de Sudáfrica el tribunal constitucional ha hecho un desarrollo fabuloso sobre los derechos de los habitantes aborígenes pero el tribunal que ha llevado eso a la perfección es el tribunal constitucional o la corte suprema canadiense en Canadá ha habido un desarrollo extraordinario en esta materia en América Latina ha empezado a a calar esto sobre todo luego de alguna sentencia de la corte interamericana la corte interamericana ha dictado algunas sentencias sobre todo en favor de los indígenas que han ido calando poco a poco en los países y entonces se ha empezado a dictar legislación o inclusive jurisprudencia tutelando los derechos de estos grupos marginados es decir de estos grupos aborígenes pero obviamente todavía hay un largo camino que recorrer porque a veces muchos de estos derechos que se otorgan a estos grupos originarios entran en evidente conflicto con los derechos de los demás habitantes del país por ejemplo el caso típico son las creaciones de las reservas indígenas se quedan reservas indígenas en lugares que se supone que los indígenas han sido siempre sus pobladores sin embargo muchas personas locales han adquirido propiedades al amparo del registro público es decir una institución estatal y ejercen su derecho a propiedad privada de pronto viene se establece una reserva indígena y esas personas tienen que desocupar esas tierras y en algunos casos inclusive la desocupan si que hay un pago de indemnización previo en el fondo es una expropiación de hecho entonces hay una serie de conflictos en esta materia en que el legislador el constituyente los tribunales tienen que velar por buscar un equilibrio es decir puede ser que creen una reserva indígena pero los que han sido poseedores de buena fe durante muchos años esos terrenos no se les puede sacar de un día a lo otro sin una indemnización razonable entonces son temas que todavía están abiertos en América Latina pues este terreno de los conflictos parece ser un terreno fértil para las opiniones jurídicas y el desarrollo del derecho a mí me parece que tal como tú lo dices la corte interamericana de derechos humanos ha sido relevantísima para focalizar el derecho en general el derecho en América en la dignidad central del ser humano esto a mí me me pregunto si también ocurre en África y quisiera vincularlo con la primera frase del preámbulo nosotros pueblo de Guinea ecuatorial conscientes de nuestra responsabilidad ante Dios y la historia la responsabilidad ante la historia son dos temas Dios como un destino manifiesto y la historia como un antecedente que marca el rumbo convérsame un poco sobre esta esta expresión en el preámbulo bueno esto esto fue básicamente fue sugerido por el propio Obiang porque Obiang se cree mesiánico él cree o él está convencido más bien de que en realidad Guinea Ecuatorial surge como nación a partir de que él llega al poder ¿por qué? porque anteriormente durante la presidencia y dictadura de su tío porque Francisco Macidos era tío de él en realidad hubo demasiados abusos intertribuales es decir todavía en Guinea Ecuatorial eso se ha ido superando con el tiempo inicialmente había muchos conflictos intertribuales por ejemplo la tribu más importante es la que habita en Bata que es la principal ciudad que está en la parte continental y los habitantes de Malau que ahí en realidad son cuatro cuatro islas ahí está en la isla principal en Malau en realidad pertenecen a otra etnia porque ese es un país que tiene diferentes etnias por ejemplo algo que muy poca gente sabe Guinea Ecuatorial es uno de los pocos países que todavía conserva una población importante de pigmeos y no los tocan es como reserva natural porque son mariscos y viven en completa salvajismo total como han vivido siempre pero es una etnia importante es un importante número entonces hay diferentes etnias entonces esas luchas internas entre las etnias se dio mucho en la época de Macías y entonces Macías su etnia fue muy cruel con las fue muy cruel con la etnia de Macías es cuál la de la de Bata es que no recuerdo cómo se llama las que tienen en Bata entonces ese era terrible y entonces Macías hizo unas cosas horribles a mí me contaban no sé si será cierto o no que Macías cuando tenía algún enemigo político lo es lo lo traían y le trepanaban el cerebro y se otomean los sesos eso es muy corriente en África todavía en Guinea en Cauteral cuando yo fui se hablaba que lo hacían con los monos que los monos los sepanan y se comen los sesos dicen que es un delicatete y parece que Macías sustituyó los monos por los opositores eso decía bueno aquí en México había unas partes del país donde se comían los sesos de los monos pero estas cruentas luchas africanas han sido claras en Biafra han sido claras con los conflictos entre Ruanda y Burundi es decir parece que los conflictos entre etnias en África pueden llegar a ser muy cruentos entonces este obvian siempre que yo que el estado se había fundado cuando llegó al poder porque anteriormente el tío no fue en realidad era era una lucha entre tribu tribales y él imponía su voluntad a favor de su tribu él considera que es a partir de su llegada al poder que se funde realmente el estado nigeriano entonces por eso esta frase inicialmente lo que dice es que la historia lo va a reconocer como el fundador es este parece que también en ese tópico de presidentes mesiánicos en México podríamos decir podríamos tener algo que decir cuéntame a partir de toda esta experiencia práctica de derecho comparado me parece un gran ejercicio este que realizaste tuvo de traer algunas ideas de España otras de Francia quizá otras de los Estados Unidos en cuanto a la división de poderes y todo y tratar de inculturarlas en una realidad totalmente distinta a la occidental debe haber sido y debe ser todavía una lección riquísima y a mí a partir de esto me gustaría que me platicaras sobre tu visión del constitucionalismo y el derecho constitucional en el siglo 21 porque parece que todo está cambiando en este siglo 21 inclusive se habla de un cambio de era ¿cómo visualizas tú el derecho constitucional en este cambio de era en el que además se da el fenómeno de la globalización? Iniciábamos nuestra conversación diciendo que el derecho constitucional era la piedra angular del derecho en el Estado moderno pero parece que todos esos paradigmas están cambiando sí definitivamente ve que inclusive en América Latina sacaron el invento del socialismo del siglo 21 desde luego eso fue un fracaso pero de ella había gente que lo creía bien juntillas y lo pregonaba los cuatro dientos obviamente de lo que ocurre es que las instituciones van cambiando tienen que ir adaptándose a los tiempos es decir el principio de la división de poderes de Montesquieu nada tiene que ver con el concepto moderno de división de poderes pero si hay algunos elementos comunes que mantenecen inalterados por ejemplo el respeto a la dignidad humana eso es eso no ha cambiado ni debe cambiar muy bien debe fortalecerse como me parece que ha ocurrido ha ocurrido dichosamente con la existencia de los tribunales internacionales sobre derechos humanos eso ha jugado un papel proponerante en esa materia pero hay aspectos digamos sobre todo los aspectos organizativos del estado son los más contingentes los más cambiantes porque tienen que adaptarse a los tiempos por un lado y por otro a las particularidades en situaciones económicas sociales y culturales de cada país entonces digamos el ejemplo es el que estamos poniendo de los aborígenes que en Canadá es un problema de primer orden y ese problema por ejemplo no lo tienen en Alemania entonces obviamente tiene que haber unas modificaciones inclusivas a nivel constitucional que tutelen esas situaciones o que las reglamenten entonces si el derecho constitucional es muy dinámico muy cambiante se tiene que estar adaptando a los tiempos lo vemos en una rama del derecho constitucional que ha crecido exponencialmente en los últimos 20 años el derecho a procesar constitucional es increíble hoy día la cantidad de estudios que hay de publicaciones de gente que se dedica a eso anteriormente a nadie se dedica a procesar constitucional Héctor Fix es uno de los digamos de los precursores Capeletti pero hoy día hay una gran cantidad en todos los países los seminarios están llenos de participantes de todos los países hay revistas especializadas publicaciones a granel entonces este y eso eso denota como de ese derecho constitucional se van luchando de la realidad cada día si yo recuerdo un amigo de la antigua Yugoslavia que que se dedica Arne Mauchi que se dedica exclusivamente a este tema de la defensa constitucional verdad la protección constitucional desde luego esto esta nueva visión estos cambios paradigmáticos tienen necesariamente que influir en la forma en que se enseña el derecho y a un consumado profesor de derecho constitucional me parece que es una pregunta obligada el que nos diga su opinión sobre cómo debe ir cambiando la enseñanza del derecho constitucional no lógicamente hoy día en algunos aspectos es más importante estudiar la jurisprudencia en los tribunales internacionales sobre derechos humanos que estudiar el mero texto de la constitución o inclusive las resoluciones de los tribunales internos porque a veces las tesis avanzadas están en esas resoluciones de los tribunales internacionales de derechos humanos por ejemplo la sentencia del 2006 en el caso de Almonacid versus Chile en que se crea jurisprudencialmente el control de convencionalidad a nivel interno hoy día ya todos los países lo han adaptado prácticamente pero salvo Costa Rica que fue el primero que lo creó de 1989 cuando se creó la ley de la jurisdicción constitucional en el artículo 1 y 2 se creó el control de convencionalidad ningún país de América Latina lo tenía y ya a partir de 1986 muchos países lo han incorporado en su legislación y los que no lo han incorporado en su legislación lo aplican a través de su jurisprudencia entonces uno ve como los a veces los saltos de calidad en esa materia se da por resoluciones de los tribunales de los tribunales constitucionales por ejemplo todo el tema del derecho a la intimidad de donde deriva de la sentencia del tribunal de los Estados Unidos de la Corte Suprema a partir de ahí se empieza a desarrollar el derecho a la intimidad esto es con franqueza muy interesante y no me extraña esta vanguardia de Costa Rica en materia de control de convencionalidad porque los ticos han sido realmente de avanzada en muchos temas está incluyendo temas jurídicos no cabe duda que cuando uno conversa cómodamente el tiempo vuela sin embargo es necesario de alguna manera cerrar el programa y al irnos acercando al final a mí me gustaría que tú nos ayudaras con una reflexión como que sirviera como cuesta en común a lo que hemos estado conversando y a la vez dirigieras un mensaje al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa bueno yo diría que el principal mensaje es recordar que la lucha por la inmunidad y la libertad humana son inagotables que deben perseguirse siempre es como caminar hacia un horizonte en que se camina y se sabe de antemano que no se va a llegar pero uno no debe cesar en ese afán por tratar de alcanzar el horizonte lo mismo ocurre en el derecho es decir uno no sabe que nunca va a haber una un una orbe todos los países van a estar gobernados por la justicia ni por la ni que habrá plena libertad para sus habitantes pero hay que luchar incesantemente todos los días por alcanzar ese sobre esto a mí me parece que es muy importante porque a la vez que nos mantiene en una constante estado de vigilancia en un constante estado de vigilancia con respecto a lo que está ocurriendo en nuestro entorno también nos llena de esperanza en que siempre habrá una posibilidad más allá Rubén con franqueza te agradezco toda tu generosidad en compartirnos estas cosas me gustaría que nuevamente te pudieras reunir conmigo en estos micrófonos para tratar algunos de estos interesantísimos temas de el derecho constitucional y de tu experiencia como jurista costarricense con vocación global y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos les recuerdo que para nosotros es muy importante conocer su opinión nos gustaría desarrollar los temas que puedan ser de su especial interés así es que agradeciéndote nuevamente tu participación quedamos a sus órdenes hasta la próxima semana muchas gracias Rubén mucho gusto gusto verte gracias Rubén Gracias por ver el video.